Bueno, batazo fuerte, se tiró de caballo, la segunda base no puede, la pelota de hit al jardín derecho, Hitman Reserva, el banco de los dominicanos, Susy Jiménez. Bueno, otro batazo con contundencia a Ramón Rosó, era lo que estábamos hablando, él no es excedido de cantidad de entradas porque ha tenido limitaciones y miren ahora como ya, pues le anotan la segunda vuelta aquí, este batazo de Richard Ureña. Bueno, ese batazo de Richard, ya sabe el coste picheo para conversar con Rosó, dándole tiempo además a un relevista que está calentando, pero decirte...